Yo, 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 de parte del Sánchez, para el famoso Bernie Y dice, y dice, el Bernie, te gustan las morras que son cherry Dicen que they're ready pa' tirar un party, they like to fucking money Y ya sabes que se no es pedo conmigo, le jalo lunes, sábado menos domingo Yo soy de chingo de amigos, cago el palo y lo lleno de tiros No soy bandido, jalo siempre en estilo, humo de mota siempre respiro, respiro Termino tosiendo, de la chota no estoy corriendo, me ando riendo Porque tengo cara de inocente, y enfrente traen un pinche demente De mi la envidia no era creyente, pero de frente me enseñan los dientes Soy el Bernie, la sumo en un charger diariamente, polarizado pa' que el sol refleje Al Chile mi mente siempre anda en pendiente, listo pa' la orden que me avienten Siempre ando recio pa' cualquier pendejo, ya sabes que yo no me dejo Al Chile gano al cien, pa' que mires quien es quien, soy el Bernie pa' que lo sepas Bien con quien te engaña, tu mujer, la hago que grite de placer Nadie me puede detener, no se quien te creas, tu y ese vato aquel A vergasos te hago, entende, yo no soy de los que te avientan Con un juez, que hubo le, pues con el chicken te voy a sorprender El fin de semana con este hogar, la le voy a caer A pistear, jugar, baraja, Chile aquí no hay Perra placa, corona se distapan, gente mala racha Por ustedes me fumo una bacha, amo las gabachas La noche en corto pasa, el OP le fuma y no se empacha Aquí no se hace nada de transa, rock y rival Tengo racas de dinero, quiero, yo no soy pleitero De vez en cuando las humo con mi fierro Ahí les va pa' los que no estuvieron Me conocen como el Bernie Le gustan las morras que son cherry Dicen que de ready pa' tirar un party De like to fucking money Ya sabes que ese no es peo conmigo Le jalo lunes, sábado menos domingo No soy bandido, jalo siempre en estilo Humo de mota siempre respiro Jalo siempre en estilo Humo de mota siempre respiro La lojera